Los recientes casos de robos y hurtos que se han registrado dejan en evidencia el grado de inseguridad que hay en el país. Recientemente en el corregimiento de Bellavista, varios sujetos entraron a un salón de belleza y despojaron a las clientas y trabajadores de sus pertenencias. A juicio de Milton Castillo, comisionado retirado, no hay certeza del castigo, por eso se ven tantos jóvenes involucrados en estos delitos. Lo que sí hay es certeza de que puedes hacer lo que quieres y te vas a ir por la calle del medio. Entonces los jóvenes, dolorosas y equivocadamente, han tomado esa patineta de creer que la violencia, el delito, es lo que les va a resolver la vida, pero es producto de eso. No hay certeza del castigo para nadie en este país. Por su parte, Gabriel Barleta, presidente de la Cámara de Comercio, indicó que el tema de seguridad debe atacarse constantemente. Se tiene que seguir atacando y evaluando constantemente. No es un tema solo de este gobierno, ya estamos próximos a las elecciones. Y lo que también queremos saber, cuáles son los planes de los candidatos presidenciales para combatir la seguridad en nuestro país. También existe preocupación por la cantidad de homicidios que se han registrado en lo que va del año. Uno de los más impactantes fue el hecho que se dio en el distrito de Arraiján, específicamente en la barriada 7 de septiembre, donde un sujeto llega a un minisúper e impacta de varios tiros a una comerciante de origen asiático. Los desarmados es el comerciante, el desarmado es la gente honorable y trabajadora, y el que tiene facilidad y que no le importa tener armas, sin permiso o como sea, es el delincuente. Entonces, eso es parte de la tragedia, eso es parte del estado de inseguridad que campea en el país, pero producto de una acumulación trágica. Según cifras del Ministerio Público, enero de 2018 cerró con 32 víctimas por homicidio, mientras que en lo que va del mes de febrero ya se han reportado más de 18 víctimas. Con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias. Un grupo de personas acudió a la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para presentar un anteproyecto de ley que busca aumentar las penas y tipificar las conductas como delito con una herramienta disuasiva de la delincuencia, incluyendo la prohibición de rebajas de penas. ¿La propuesta de ustedes, qué establece? ¿Aumentarlas a cuántos años? Aumentar las condenas dependiendo. Si hay una condena que normalmente es por 20 años, pero es algo atroz, que se suba a 30. ¿A 50? O a 50. Aquí no tenemos ni pena de muerte ni cadena perpetua, pero sí debemos ponernos enérgicos en cuanto a que se lleve a cabo la condena. Que una pena de homicidio, sobre todo con saña, con violencia, con maldad, ejecutado a sangre fría, puede conseguir un acuerdo de pena donde al final este individuo pague a la sociedad menos de 20 años. Nosotros hemos hecho esta propuesta para ayudar que se siga cumpliendo con la ley y sobre todo que se siga cumpliendo con los familiares de las víctimas que quedan. ¡Gracias!